Cindy Bernal habló con ella. María comenzó su travesía el 16 de agosto montada en su caballo de acero y pedaleando con el corazón, luchando contra su propio cuerpo que parece que le dice que se detenga, pero no lo hace porque su meta es más extensa. Se ha propuesto recorrer desde Canadá hasta México todo con una sola causa, llamar la atención sobre una enfermedad que no tiene cura. Bueno, mi intención es crear conciencia acerca de la endometriosis, una enfermedad que padezco hace más de 13 años. María fue diagnosticada con endometriosis a los 18 años, un dolor fuerte en el vientre, sobre todo en los días de su periodo menstrual, fatiga, quistes en los ovarios. Le impedían hacer sus actividades diarias. Muchas mujeres no pueden trabajar, no pueden hacer ejercicio, es difícil mantener una pareja porque a veces tenemos dolor al tener relaciones sexuales. Washington, D.C., Texas, Nuevo México, Arizona, California, ya la han visto pasar y en cada ciudad está dejando huella para que las mujeres sean más conscientes sobre esta silenciosa y muy dolorosa enfermedad. María, ha recorrido en esta bicicleta al menos 3.000 millas desde Toronto. Le faltan apenas unas horas para llegar a Tijuana, su destino final. Esta aguerrida mexicana de Mexicali hace parte de las más de 176 millones de mujeres en el mundo que sufren de endometriosis. Ha tenido que ser sometida a seis cirugías y múltiples tratamientos médicos que hoy la están ayudando a llevar su importante mensaje. A mí principalmente como un reto personal y saber que puedo recuperar mi vida, que la pude hacer, pero también por todas estas mujeres que pueden estar sufriendo en estos momentos. María planea llegar a Tijuana el 22 de octubre y así darle final a esta aventura, pero no a la búsqueda constante de una cura para esta enfermedad. Desde Los Ángeles, Cindy Bernal, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.